¿Qué tal amigos? Bienvenidos al resumen informativo de esta hora. El imparcial de su noticiero, Benevisión, le saluda Néstor Brito Landa. Vamos a comenzar. El presidente de la República, Nicolás Maduro, rechazó que voceros de la oposición cuestionen la legitimidad de los procesos electorales en Venezuela. A su juicio, pretenden sabotear los venideros comicios municipales. El jefe de Estado aseguró que hará todo lo que esté a su alcance para defender el derecho al voto de los venezolanos. Señaló que la justicia actuará contra aquellos que intenten vulnerar el sistema electoral venezolano. El presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, confirmó que el Partido Primero Justicia no participará en las elecciones municipales convocadas para diciembre. El vicepresidente de la República, Tarek El Aysami, sostuvo una reunión con los 23 gobernadores electos para presentar los proyectos en materia de seguridad pública, salud y vialidad de sus respectivos estados. El secretario general de Acción Democrática, diputado Henry Ramos Ayub, aseguró este lunes que su partido no asistirá a las elecciones municipales que se realizarán en el mes de diciembre. La presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, Delsi Rodríguez, afirmó que esta instancia reconstruirá el equilibrio económico del país. Señaló que los venezolanos verán pronto resultados concretos. El diputado a la Asamblea Nacional, Tomás Guanipa, anunció que Primero Justicia no participará en los próximos comicios municipales porque a su juicio no existen condiciones para la libre participación de los venezolanos. El constituyente Erle Herrera rechazó la postura de la oposición venezolana de abstenerse de participar en las próximas elecciones. Instó a la MUD a postular sus candidatos para los comicios municipales. El dirigente político Claudio Fermín aseguró que los gobernadores que se juramentaron ante la Asamblea Nacional Constituyente no están dispuestos a regalar el triunfo que con sacrificio y esfuerzo obtuvieron en los comicios del pasado 15 de octubre. El ministro de Relaciones Exteriores, Jorge Arreaza, agradeció este lunes el aporte del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, sobre la controversia territorial del esequivo entre Guyana y Venezuela. El dirigente político de Primero Justicia por el Estado Zulia, Juan Pablo Guanipa, calificó la repetición de la elección de gobernador en la entidad como un golpe de Estado a la democracia y a la libertad. Tania D'Amelio, rectora principal del CNE, informó que para las elecciones municipales pautadas para diciembre se empleará el mismo registro electoral utilizado en los pasados comicios regionales. Según la gobernadora del Estado Táchira, Laidy Gómez, los partidos de oposición no pueden cercenar el derecho a la participación política de sus dirigentes, esto en referencia a las elecciones municipales convocadas para diciembre. El gobernador del Estado Miranda, Héctor Rodríguez, aseguró que existió desviación de recursos públicos durante los nueve años de mandato previo en la entidad. Andrés Velázquez, dirigente político de la causa R, aseguró que su partido no participará en las elecciones de diciembre. El Partido Patria para Todos evalúa postular con su tarjeta a 335 candidatos a las elecciones municipales en caso de no llegar a un consenso con el Partido Socialista Unido de Venezuela. Freddy Guevara, coordinador adjunto de Voluntad Popular, advirtió que los militantes de esa organización que se postulen por separado a las elecciones municipales serán expulsados. El presidente de la Comisión de Economía Productiva de la Asamblea Nacional Constituyente, Eduardo Piñate, aseguró que comenzaron a evaluar las ocho leyes presentadas por el presidente Nicolás Maduro para la diversificación de la economía. El rector de la Universidad Católica Andrés Bello, Francisco Virtuoso, afirmó que todos los sectores políticos y sociales deben estar unidos exigiendo condiciones claras al Consejo Nacional Electoral para los próximos comicios municipales de diciembre. Gerson Pérez, vicepresidente nacional del Partido Socialista Podemos, confía en que el gran polo patriótico junto al Partido Socialista Unido de Venezuela ganará la mayoría de las alcaldías en las elecciones municipales. La alcaldesa del municipio de San Diego del estado Carabobo Rosa, Brandonicio Descarano, anunció que fue inhabilitada para ejercer cargos políticos en el país por los próximos 15 años. El gobernador del estado de Aragua, Rodolfo Marco Torres, inspeccionó la obra del distribuidor Bolívar y aseguró que con ella se beneficiará a los habitantes de la entidad y del centro del país. El presidente de la Federación Nacional de Ganaderos, Carlos Odoardo Albornoz, advirtió que es necesario tomar medidas humanitarias inmediatas para mejorar la capacidad de compra de alimentos. En el estado Barinas, funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana decomenzaron 590 kilos de carne que eran vendidos en una carnicería sin permisología. Representantes de la Asociación de Carniceros del Zulia aseguran que los nuevos precios fijados por el Ejecutivo Nacional traerán más desabastecimiento al mercado. Las fuertes lluvias enregistradas durante las últimas horas en los municipios Torres, Iribarren y Palavecino del estado Lara han dejado al menos 20 viviendas y 7 familias afectadas. La vía principal de la población de Río Claro quedó parcialmente incomunicada. Este lunes, transportistas en el estado Nueva Esparta paralizaron sus actividades luego de que los representantes de los organismos de seguridad no les permitieran cobrar la nueva tarifa de 800 bolívares. El presidente del Tribunal Supremo de Justicia, magistrado Michael Moreno, instaló este lunes el primer Congreso de Derecho Marítimo. El pasado sábado, equipos de Benevisión fueron robados por sujetos desconocidos en la estación ubicada en Maturín, Estado Monagas. Este 28 de octubre se celebró el Día de San Judas Tadeo. Los 57 años de las fiestas del Santo de las Causas Perdidas reunió a feligreses de diversas partes del país. Y en el estado Zulia, miles de personas se acercaron este sábado a la plazoleta de San Juan de Dios para presenciar la tradicional bajada de la Virgen de Chiquinquirá en medio de gaitas y oraciones. El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, afirmó que fracasaron los intentos para solventar la situación que atraviesa Venezuela. Amigos, El Imparcial, también en radio por el Circuito Nacional Melodía Estéreo. Los invitamos para esta noche a las 10 a la emisión estelar de su noticiero Benevisión junto a Marieta Puch.